llegó el tiempo de la cosecha si la tierra produjo muy bien este año lo que es el agua el producto de la sierra ecuatoriana en esta parte estamos sobre los 2600 metros sobre el nivel del mar guanazán la sierra en la costa en un pequeño lote una huerta hemos combinado varios productos maíz fréjol haba plantas medicinales como el ataco y entre otras manzanilla y así es como se practica día tras día las labores agrícolas de los agricultores de estos lugares vamos a cosechar el haba en este estado ya que es muy bueno y muy apetecido y muy recomendado el haba tierna bienvenidos a una nueva aventura y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!